seguimos en los pedazos por la vida pedazos por la salud desde la montaña mágica de siloé hoy jueves 13 de abril de 2023 saca un tiempito para que pedales en la tarde en la noche a mediodía en la mañana cuando tengas tiempo utiliza 5 10 15 20 minutos media hora si puedes una hora en tu tiempo diario y te garantizamos que te llevará a sobrellevar los dolores y si no te los desaparecen